Estamos con Azteca de Oro hoy, en esta tarde aquí en Miravalle, luchando por tu barrio. Oye Azteca, hoy en esta tarde lluviosa vemos que se la rifaron, ¿no? Así es, como lo comentas, ¿no? Una tarde lluviosa. Una tarde lluviosa, pero como buenos responsables y profesionales, cumplimos entre toda la gente. Oye, hoy vemos que en la arena Jalisco te unes a esta nueva facción, ¿no? Coméntanos un poco. Así es, como tú lo comentas, y mucha gente o pocas se vio cuenta el domingo que nos enviamos a la profecía para demostrar que está hecho Azteca de Oro por fin. Que ya estaríamos siendo preparados. Así es, ¿no? ¿Qué esperamos de la profecía en la arena Jalisco? Porque vaya, uniendo Teletúl se va a hacer más fuerte, ¿no? Esta tercia. Espera de todo. Vamos contra todos. El virus. Vamos con eso que los péndicos, el cayó, los de la Jalisco. Con la clica, con cualquier tercia que se pongan enfrente, vamos a demostrar por qué la profecía va a razar con todos. Así es, pues ya lo saben, estamos aquí en este gran evento luchando. Por favor, Miravalle, con Azteca de Oro que es una profecía. Nos mando de gancho de lucha y se roca ropa. Nos vemos, amigos.